... Mañana se va a realizar en nuestro país el primer paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri. En este sentido son muchos los gremios a nivel nacional que ya confirmaron su participación, así también la adhesión de diferentes frentes en cada una de las provincias. En Jujuy hay que recordar que en Frente Amplio Gremial que nuclea a los diferentes sectores de la provincia ya ratificaron su adhesión con una marcha que se va a realizar también en nuestra capital. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el transporte público de pasajeros? En este caso recordemos que UTA va a marchar, va a participar de lo que va a ser la jornada nacional en Buenos Aires. En Jujuy la situación va a ser más tranquila en relación al servicio particular. No se van a registrar cortes en relación a lo que es el transporte público de pasajeros, como así tampoco al transporte de media y larga distancia. Lo que sí se está hablando en algunos casos no se descarta. A nivel nacional pueden realizarse asambleas sorpresivas o cortes parciales que perjudiquen el normal funcionamiento del servicio. En relación a la situación que se vive en Jujuy, el titular del gremio en la provincia, Eduardo Farfán, afirmó que se está viviendo una situación difícil, pero la adhesión va a ser únicamente por parte de la comisión directiva y delegados. Por lo tanto entonces, el transporte público de pasajeros y el transporte en general en Jujuy va a ser normal en la jornada de mañana. Jujuy. 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 Jujuy.